Él es único. Las manos fuera de la mesa, Reggie. Su vida no iba a ser menos. Sabes lo decepcionante que es ser tu madre. ¿Cómo dices que te llamas? Yo. Elton John. Tus canciones se oyen por todas partes, así es difícil dejar de pensar en ti. Rocketman. Estreno en televisión este miércoles en Aragón TV.